Siendo las 12 y 16, con una temperatura de 12 grados acá en Los Polvolines Malvinas Argentinas. Y bueno, estamos con... ya es el último entrevistado de nuestro programa de hoy. Como lo prometimos, él está con nosotros, Pablo Busch. Él es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Partido Político Obrera, y es trabajador de la alimentación. Soy Macarena Alonso, estoy acompañada de Carlos Mentoza y Matías Gonzalo. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenos días a Macarena, buenos días a la mesa y a toda la audiencia. Gracias por la entrevista. No, por favor. Pablo, contanos. Bueno, vos sos precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por política obrera. Claro, política obrera, para la audiencia que no conoce, probablemente suene poco conocido, pero bueno, es el Partido Obrero histórico de Jorge Altamira, de Marcelo Ramal, que luego de la crisis y de la ruptura del Partido Obrero alrededor del FITU y demás, formamos política obrera a nivel nacional. Vamos a presentar nuestra lista con la fórmula presidencial que votamos en el último Congreso, Marcelo Ramal, candidato a presidente, Patricia Hurones, candidata a vice, y Jorge Altamira va a candidato a diputado nacional por la capital. Y quien les habla, bueno, a gobernador por la provincia. A gobernador. ¿Ya habías sido candidato alguna vez en elecciones o no? Sí, fui candidato a concejal por el partido de Pilar, donde, bueno, yo trabajo hace muchos años en el parque industrial de Pilar, en una fábrica de alimentos. Después fui candidato a diputado nacional en la elección de 2021, en la lista de Jorge Altamira, que presentamos en la elección pasada, y ahora en el Congreso se propuso que yo sea candidato a gobernador, o bueno, lo cual es un orgullo para cualquier luchador dar una pelea de estas características. No, bien, que sean los trabajadores que integren las listas, es interesante. Pablo, ¿cómo ves la situación del país y, bueno, de la provincia de Buenos Aires, que es donde te presentás? ¿Cómo ves la situación social, económica? ¿Qué propuestas tienen ustedes de política obrera para esa situación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la situación política está en una situación muy caótica, ¿no? Es decir, cada día se están produciendo golpes, cambios en las principales fuerzas políticas, y el factor dinámico, que es lo que nosotros tratamos de explicar en este proceso electoral, es el problema de la quiebra del Estado argentino. Es decir, Argentina corre con una deuda de arriba de 550 mil millones de dólares, que todo el mundo sabe que es imposible de pagar, pero aquí la discusión, como cuando quiebra una empresa, se forma una fila para, digamos, para cobrar a creedores, aquí la discusión es quién cobra primero, quién cobra después, quién no cobra, y entonces cada lista está, digamos, guiada, aunque aparenta ser una pelea personal y características superficiales, en el fondo lo que hay es una disputa entre los distintos acreedores de esa deuda por formar listas que las beneficien, digamos. En ese sentido, para el pueblo argentino, para los trabajadores, observar que en el proceso electoral la discusión gira alrededor de cómo aumentar la tasa de explotación, es decir, cómo extraer una renta todavía mayor para poder pagar esa deuda, tiene un significado muy negativo, digamos, en el sentido de que, bueno, todo lo que se presenta, desde la fórmula que presenta la propia fuerza de gobierno, desde la fuerza que presenta Juntos por el Cambio, desde las dos listas y desde la fuerza de mi ley, en realidad lo que propugnan son distintas maneras de alcanzar a pagar una tajada de esa deuda, es decir, cómo más empeorar la situación del pueblo para pagarla. Esto incluso dicho por Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso de la semana pasada, ella dijo, si seguimos el rumbo del FMI, no le podemos pagar al FMI, tenemos que cambiar el rumbo para poder pagarle. Es decir, en el fondo, en el fondo, todos están buscando el camino para, digamos, extraer una rentabilidad mayor, y extraer una rentabilidad mayor significa para los trabajadores, en castellano, una reforma laboral, una reforma del Estado, una reforma previsional, digamos, subir la edad de las jubilaciones, y una reforma impositiva que signifique que los capitalistas paguen menos y que los trabajadores paguen más, lisa y llanamente. Ustedes, en Política Obrera, plantean que no habría que pagar esta deuda externa. Por supuesto, es el primer punto. Es decir, el pueblo argentino no vio pasar ni un dólar de los 550 mil millones que adeudamos. No se hizo nada, no se hizo nada. Claro, es decir, el otro día estuve ahí en el barrio La Base, ahí en José Cepa, y es notorio, por las condiciones de precariedad en las que vive el pueblo de José Cepa, es notorio que la deuda, a mejorar las condiciones del pueblo argentino, no ha ido. Por lo tanto, es muy costoso para el pueblo argentino asumir que, bueno, vamos a pagar la bola de la ley, la deuda de Mauricio Macri, la deuda en pesos, los bonos, los títulos, que por otra parte están atados a la inflación y al dólar. Es decir, todos los tenedores de deuda en pesos tienen un beneficio que ningún trabajador en la Argentina tiene. Es decir, ellos tienen una deuda de un millón, si la inflación sube 8,6, en la deuda sube 8,6. Ahora, si el dólar sube 10%, en vez de ajustar por inflación, ajusta por dólar. Dígame usted en qué convenio, en qué fábrica, el salario de los trabajadores se ajusta por dólar o por inflación. Es ninguno. Es decir, nosotros tenemos que tolerar que el Estado convoca una reunión, una paritaria. En el mejor de los casos en los que tenemos convenio, digamos, en los casos que trabajan en negro o en los casos que trabajan como monotributista, que es lo que más ha crecido en el último periodo, la precariedad laboral es absoluta. Es decir, los aumentos de salario no existen. No, no, queda realmente atrás. Entonces, imagínese usted que todos los trabajadores tienen que elegir entre cómo empeorar sus propias condiciones para pagar esa deuda que, además, le anticipamos nosotros como política obrera. Es imposible de pagar. Argentina está quebrada. Entonces, el default va a venir por un camino u otro. Entonces, desde política obrera nosotros lo que planteamos con claridad, la deuda no puede ser asumida por la clase obrera argentina. Ya está demasiado mala la situación. Es catastrófica la situación social de los jubilados, de los trabajadores, de los trabajadores en negro, de los precarizados. Fíjese que ayer estaba escuchando a este Miley. Sí. Él dice, el primer día, achico a la mitad de la planta del Estado. Segundo día, todavía bajan todos los planes. Tercer día, reforma jubilatoria y reforma laboral. Es una agenda, digamos, de guerra. La verdad es catastrófica. Claro, claro. Pero todo tiene que ver con generar las condiciones para pagar la deuda. ¿Se entiende? Entonces, el factor dinámico, lo que mueve la aguja, es que, digamos, hay distintos tenedores de esa deuda y reclama y dice, bueno, acá necesitamos aumentar la rentabilidad del capital para que se pueda extraer la pluralidad correspondiente para la deuda. Es decir, esta es la situación general. Ahora, ¿qué crees que el establishment económico, ¿qué le conviene realmente? ¿Un gobierno como el de Millet y el de Bull, que así irá al ajuste con repasión, con todo? ¿O en realidad están buscando quizá algún tipo de consenso, de por ahí el mismo plan, pero de otra manera, más consensuada, con por ahí un gobierno, no sé, estoy pensando en la reta, por ejemplo? El tema es el siguiente. El establishment está totalmente dividido. Porque algunos tienen deuda en pesos, otros tienen deuda en dólares. El FMI protege la deuda en dólares. Entonces, no tienen una posición común. Si usted me pregunta a mí, dice, es claro que China apoya a la forma de gobierno de masa, que el FMI apoya deliberadamente, digamos, lleva en conjunto el plan del gobierno de masa, la CGT está con el gobierno de masa, y ABA, los bancos, también. Ahora, también hay sectores importantes que apoyan a los otros. Es decir, por eso yo presenté la cosa, como decir, es una disputa entre distintos acreedores de la deuda, porque, por ejemplo, Bullrich anunció que ella no garantizaba el pago de la deuda en pesos. Y lo dijo con claridad. Entonces dice, bueno, yo levanto el cepo, la deuda en pesos vuelve por los aires, y yo no sé si la voy a pagar. Inmediatamente los bancos fueron, se reunieron con más, renegociaron la deuda. Es decir, no hay una posición común. Ahora, lo importante de esta campaña es que los trabajadores vean que pueden votar por otra alternativa. Es decir, no tienen que votar entre distintas alternativas. A ver cuál nos va a clavar el cuchillo de distinta manera. Acá, por eso la presentación de Política Obrera reviste esta importancia. Es decir, bueno, en primer lugar, nuestro programa empieza por un aumento general de salarios. La clase obrera ha perdido poder adquisitivo, como nunca en el gobierno de Macri. Y este gobierno que venía a restituir el asado, el fútbol para todo, bla, bla. Bueno, ha empeorado todavía más las condiciones, porque además ha consolidado esta pérdida del poder adquisitivo. Entonces, un aumento general de salarios. Un aumento general de juros. Perdón, vos sos trabajador de la alimentación. En promedio, ¿cuál es el sueldo de un trabajador de la alimentación? Un trabajador de la alimentación está ganando por debajo de la línea de pobreza el salario inicial. Es decir, abajo de 660.000 pesos. Claro. En alguna fábrica se gana algo más, pero por luchas de los trabajadores que han conquistado, digamos, acuerdos internos y demás, pero el salario de convenio es este. Es un salario de pobreza. Ahora, en el 2016 y 2017, es decir, antes del inicio del derrumbe del gobierno de Macri, nosotros estábamos ganando, digamos, alrededor de 1.000 dólares. Y hoy estamos ganando alrededor de 500 o 600 dólares con toda la furia. Es decir, que perdimos, objetivamente, perdimos la mitad de nuestro poder adquisitivo en 4 o 5 años. O sea que... Sí, bueno, igual entonces en ese caso, bueno, lo que siempre plantea Cristina Kirchner, que durante su gobierno, bueno, de Néstor Kirchner, se alcanzó el salario mínimo en dólares más alto de la región. Esa es una realidad. Uno puede... Claro, ahora, fíjese. Fíjese, con el salario, no la votaron en el 2015. Es decir, por más que haya subido el salario en términos internacionales, la situación de los trabajadores, por ejemplo, la precarización laboral, los contratos por agencia, los contratos basura... Sí, eso estaba, sí. Bueno, fueron como nunca, crecieron como nunca en el kirchnerismo. Entonces, ella no puede decir nada, bueno, nosotros, con nosotros los trabajadores estaban bien. No, la otra vez, estaban mejor que ahora. Porque ahora seguro. Claro, y bueno, pero es lo que nosotros decimos. Es decir, mirá, el pueblo para sacar a Cristina fue el voto a Macri. Después, para sacar a Macri, lo votaron a este. Y ahora van a votar a otro para sacar a este. Entonces, si siempre estamos votando, digamos, en función de lo que ofrece el sistema. Bueno, nosotros, de política de la ley, decimos, mirá, lo que viene en la República Argentina es un gran choque entre el pueblo y los planes de los gobiernos. Por eso, todo el tiempo de la campaña invocan la idea de que, bueno, después de la votación nos tenemos que juntar todos. Ya ayer Burrich le dijo a mi ley, Scioli le dice a Burrich que la va a necesitar. Y dice, porque lo que viene es un gran choque de clases. Fíjese las elecciones provinciales. Sáenz ganó en forma contundente en Salta y una semana después tenía a toda la docencia en la calle con una movilización gigantesca y una rebelión del trabajador de la salud, de mineros, de todo. Es decir, de pueblos originarios contra el gobierno que probablemente habían votado. Luego Jujuy. En Jujuy lo mismo. Bueno, Jujuy ganó. Ganó el candidato de Morales. Y a la semana los docentes, también contagiados por lo de Salta, salen a la calle, se produce la radiación popular y la agenda del gobierno de Morales y de Sáenz también, anticipa lo que se viene. Y bueno, si yo tomo medidas antipopulares, tengo que tener una ley represiva que me permita a mí tener mayoría automática en la Cámara Legislativa, poder meter preso a gente sin juicio, poder prohibir los piquetes. Bueno, la agenda es muy salta, es la agenda que se viene. Por eso es tan importante decir, bueno, para un trabajador, votar por una fuerza como política obrera es un anticipo de lo que se va a venir. Es decir, yo, como sé que me voy a rebelar contra los planes de ajuste, voto por los que defienden esa rebelión contra los planes de ajuste. Ese es el punto. Ahora, fíjense, para nosotros, para Política Obrera, estamos pidiéndole el voto a los trabajadores, independientemente de su, digamos, de su favoritismo electoral, para llegar al debate nacional. Nosotros queremos pasar las pasos. Queremos, digamos, que los trabajadores utilicen su voto para que en el debate nacional no sean solo las voces del ajuste, de la represión y del empeoramiento de la situación popular. Claro, claro. Es decir, bueno, pasar las pasos para poder dar ese debate. Exactamente. Digamos que dentro de lo que es la izquierda se presentaría, bueno, Política Obrera por un lado y también se presenta lo que es el frente de izquierda, bueno, que van a las pasos. Hay dos, irían por un lado. Hay dos listas. Sí, por un lado irían Miriam Bregman y por otro lado irían Solano con Ripoll. Si no me equivoco, si sigamos con Ripoll. es llamativo que frente a una crisis de esta envergadura, esta crisis nacional de esta envergadura, el frente de izquierda haya entrado en esta disputa de candidatura te diría que sin retorno. En el caso de de las pasos y de las internas de los partidos del régimen, lo que expresan, como expliqué al principio, expresan una profunda lucha entre distintos sectores por el cobro de la deuda. ¿Sí? Por decir, las tajadas de los pagos, quién cobra primero, quién cobra después, quién quiebra, quién no quiebra. ¿Hola, hola, hola? Sí, sí, estoy escuchando. Ah, perdón. Estoy escuchando atentamente. Sí, sí, no, escucho ruido. En el frente de izquierda, le decía, en los partidos del régimen, las peleas, las disputas, las pasos, expresan una lucha muy profunda de distintos sectores, bancos, tenedores de deuda, tenedores de leg, de títulos del Estado, por ese, en el frente de izquierda, las pasos expresan otra cosa. Sí. Expresan una, un distanciamiento fenomenal entre, digamos, los partidos del frente de izquierda con la realidad popular. Porque lo que oculta la PASO, o decir, lo que se manifiesta en esta PASO, es que carecen de un planteo de poder. Y como carecen de un planteo de poder, no representan alternativas. Y entonces la pelea es saber quién se integra, quién llega a algún diputado, a algún puesto en el Estado, y no, no, un planteo de gobierno. Por eso el retroceso en las provincias, por eso el retroceso en las encuestas, la izquierda se tiene que plantar como una alternativa de poder. Y el frente de izquierda, fíjese, en relación a, no sé, a lo más importante que está pasando en el mundo, que es la guerra de Ucrania, bueno, hay partidos del frente de izquierda que apoyan a la OTAN, hay otros que no apoyan a la OTAN, sino que apoyan a Rusia, es decir, carecen de una unidad estratégica, y esa carece de una unidad estratégica hace que no puedan plantearse frente a la población, es decir, no se muestra como alternativa, lo cual explica estos pasos. En Jujuy han hecho una buena elección, por ejemplo, y viendo el rol que están teniendo. 2021 hicieron una gran elección, arriba del 20%, y ahora, bueno, han hecho una elección del 16, no es una mala elección para la izquierda, pero es decir, del 20 y pico que sacaron hace dos años, han retrocedido, ¿se entiende? Entonces, bueno, sí, en Jujuy todavía, ellos pueden decir, no, en Jujuy todavía un sector de la población nos ve como una alternativa, pero a nivel general en las elecciones provinciales les ha ido muy mal, y en las nacionalidades las encuestas le dan muy mal, lo que no quiere decir que eso sea el conjunto del problema. Ahora, ir a un apaso en donde uno se acusan de forro del Partido Judicial y el otro lo acusa de kirchnerista al otro, expresa que el régimen está metido a fondo adentro de ese estrenante. Es decir, por un lado, un sector es más filo kirchnerista, el otro sector es más filo Partido Judicial, bueno, nosotros, inclusive hoy, si hace dos años les propusimos a todos ellos un apaso. Hoy en día con esta situación, digamos, en lo que se han convertido en este último periodo y con este debate que llevan adelante, preferimos no estar en ese frente y si nos convocaran un apaso no vamos a ir. por lo menos a priori, veremos después las condiciones de todo modo ya esto es un debate me parece que ya está terminado, ¿no? Creo que las alianzas cerrarán el sábado. Sí. Así que ellos van a ir a su paso y Política Odea se presenta de cara a la población con su programa, con su posición y con sus candidatos. Bien, bien. Bueno, entonces, no, igual qué importante que exista esta alternativa y siempre es bueno que esté la expresión de la izquierda y la voz de la izquierda porque realmente para lo que se viene, para enfrentar lo que se viene. Bueno, te agradezco mucho por el decir la posición esta que decís. Me parece muy importante porque hay una idea que se ha instalado desde los medios y en las encuestas de que, bueno, ahora la ola viene el derechista. Sí. Yo cuando veo una que los medios intentan instalar candidatos, agendas y demás creo que subestiman la conciencia del pueblo argentino. Es decir, cuando alguien plantea que quiere hacer una dolarización o que plantea esto, ¿no? Es decir, acá vamos a meterle bala, ley anti-piquetes y demás, subestiman la experiencia que ha hecho el pueblo argentino que volteó a varios gobiernos que intentaron lo mismo y que se sacó de encima a los dolarizadores porque destruyeron el país. Es decir, el pueblo argentino esa memoria no la ha perdido por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Y el rey de la izquierda siempre ha sido oponerse a este tipo de planes, a este tipo de derechizaciones y siempre tratando de abrir paso a un camino propio de la clase obrera y del pueblo argentino por un gobierno de trabajadores. Por eso es tan importante que a pesar de la ola o de las modas hay un sector de la población que no que no se come el verso de esta derechización o este profundo giro fascista del pueblo argentino que nosotros creemos que no es tal. No, eso es mucho también el trabajo de los medios como bien decís, decir, bueno, toda la juventud está enojada porque hay una realidad también que hay una situación de desconcierto o de no que la política por ahí no canaliza las expectativas los reclamos de la juventud pero que eso inmediatamente vaya a la derecha y a mi ley o a estos sectores ultra radicalizados es bastante es bastante forzado la verdad y esto de estigmatizar también estigmatizar al trabajador que se organiza estigmatizar al piquetero que está en la calle realmente es peligroso pero bueno tenemos que dar ese contra ese contra debate también y dar difusión a todo al menos eso es lo que hacemos nosotros en nuestro lugar dar difusión a otras a otras ideas ¿no? claro bueno Salta y Jujuy son una demostración de lo que vos y yo pensamos a lo que vos y nosotros pensamos porque es el pensamiento de el pueblo argentino no no tolera un ajuste más seguro seguramente Pablo muchísimas gracias por esta conversación estamos a disposición bueno muchísimas gracias a ustedes saludo a la audiencia y bueno esperemos volvernos en contra así será así será saludos Pablo hasta luego hasta luego buen fin de semana estamos hablando con Pablo Bush precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Política Vega que es el partido de Jorge Altamira que lleva bueno como precandidato a presidente a Marcelo Ramal así que